Hoy os traigo todas las novedades del nuevo vídeo que ha sacado Football Manager en habla inglesa y bueno pues lo he traducido todo a la española para poder contarlo aquí las mejoras que trae el videojuego y bueno pues por supuesto si quieres saber más cosas de FM3 suscríbete al canal porque aquí lo tiene absolutamente todo de hecho esto hace tan solo unos minutos que acaba de salir en habla inglesa y aquí lo tenéis ya en español ¿vale? espero que lo agradezca suscribiendo al canal, darle un like al vídeo y bueno pues déjame escribiendo en comentarios que espera de este FM3 ¿vale? vamos a comenzar y os voy a ir explicando, degranando cada una de estas mejoras que he ido explicando en el vídeo un vídeo bastante extenso en torno a unos 40 minutos donde se muestran imágenes incluso del videojuego ¿vale? os dejaré el link en la descripción para que lo podáis ver si queréis pero ya os digo es en habla inglesa ¿vale? bueno pues vamos a comenzar y os voy a ir explicando un poquito cada una de estas mejoras incluso voy a dejar imágenes para que lo podáis ver ¿vale? bueno pues la primera mejora que hablan es de las funciones de reclutamiento es decir de las funciones de incorporación de jugadores, de fichajes y todo esto ¿vale? tendríamos que decir que en FM2 ya se da bastante importancia a todo esto con nuevas reuniones de personal con pues incluso pudiéndole pedir a nuestro director deportivo que nos buscara determinados jugadores bueno pues todo esto da un paso más allá en FM3 ¿por qué? porque incorporan un planificador de plantilla ¿qué es esto? planificador de plantilla o planificador de escuadra o de escuadrones como se creen que vamos a decir ¿vale? bueno pues esto va a ser algo bastante interesante a mí me está gustando bastante lo que he visto por ahí en este planificador de plantilla ¿vale? ¿qué es esto? bueno pues anteriormente cuando queríamos ver nuestra plantilla podríamos ver pues más o menos la estimación que nos daban nuestro propio personal que teníamos trabajando nuestra plantilla es decir bueno pues nos decían a lo mejor teníamos tres laterales izquierdos uno tenía cuatro estrellas, otro tenía cinco estrellas, otro tenía una estrella ¿vale? y te daban más o menos la estimación en cuanto al potencial y a la calidad técnica de ese jugador bueno pues ahora todo esto da un paso más allá ¿vale? incluso vamos a poder tener dentro de nuestro planificador de plantilla a nuestro esquema y a nuestra preselección ¿vale? de tal forma que podríamos ver cómo podría encajar un determinado jugador que tuviéramos nuestra preselección en nuestra plantilla ¿vale? esto va a estar bastante bien ¿vale? porque yo creo que imaginaos que queremos incorporar a un media punta izquierdo y podemos ver cómo encajaría a la perfección dentro de nuestra plantilla ¿vale? a mí me gustaría poder ver todo esto mucho más detenidamente y bueno pues espero que en próximos vídeos que seguramente saldrán pues aparezcan por supuesto lo tendrás todo aquí en JC Manager suscríbete al canal para poderlo detener todo ¿vale? bueno pues ¿qué más cosas podemos contar? bueno pues digamos que con este planificado de plantilla podemos planificar nuestra plantilla a corto, a medio plazo y a largo plazo ¿vale? ¿por qué? porque podemos ir viendo cómo va encajando cada jugador en determinado rol ¿vale? y creo que esto es bastante interesante porque podemos incluso tirar de nuestra preselección como digo de jugadores ¿vale? tenemos que hablar también de una importancia que le están dando ahora mismo y una novedad que tienen las interacciones con los agentes los agentes futbolísticos siempre han jugado un papel importante pero no siempre se han acabado de plasmar todo esto en FM ¿vale? digamos que si hablamos de Jorge Méndez por ejemplo sabemos que tiene una importancia capital en determinados equipos entre ellos por ejemplo los Wolves en Inglaterra donde gran cantidad de jugadores futbolistas de ese equipo están representados por Jorge Méndez y esto bueno pues va a hacer que si tenemos alguna buena relación con los agentes sea más fácil poder firmar jugadores incluso puede hacer que un agente sea el handicap o bueno pues una muralla donde no podamos salvarla y llegar en seguida al jugador ¿vale? además se habla de que los jugadores y los agentes entre sí van a poder negociar es decir bueno pues imaginaros que queremos firmar a un jugador y el jugador quiere venir a nuestro equipo pero la gente está pidiendo una determinada cantidad de dinero que bueno pues parece ser que es desmesurada el agente y el jugador van a negociar entre sí para que podamos el jugador le va a pedir a lo mejor a la gente que baje su pretensión económica para que se acerque bastante más a lo que nosotros creemos o al menos eso es lo que yo he querido entender espero que sea algo así porque esto va a hacer que sea bastante más digamos realista porque imaginaros que un jugador quiere jugar en el Real Madrid o en el Barcelona o en el Chelsea por decir un equipo y bueno pues su agente lo quiera es sacar más dinero el jugador en cuestión lo que va a intentar es llegar a ese equipo sí o sí porque quiere llegar ¿vale? bueno pues ¿qué más cosas podemos decir? además de este papel fundamental que van a jugar los agentes de ese planificado de plantilla tenemos más cosas se ha mejorado la inteligencia artificial esto es interesante porque siempre tenemos que intentar dar un paso más allá tenemos que hablar de que bueno pues por supuesto además de contar con una gran cantidad de objeadores que tiene siempre la base alto de Fútbol Manager tenemos que intentar mejorar la inteligencia artificial por eso se ha trabajado también bastante el aspecto de diseño el aspecto de lo que va haciendo el jugador en el campo etcétera etcétera ¿vale? ¿qué más cosas podemos contar de este nuevo vídeo que nos ha otorgado el mismo Fútbol Manager? bueno pues vamos a hablar un poquito de las tácticas defensivas ha habido una mejora en cuanto a lo que es la inteligencia artificial os decía y bueno pues esto se va a traducir sobre todo también en este apartado ¿por qué? normalmente la mayoría de jugadores de Fútbol Manager suele jugar del mismo estilo ¿vale? se premia mucho pues lo que es la contrapresión y bueno pues es jugar al ataque jugar de manera ofensiva ¿vale? pero como lo que se pretende es que haya una variedad de estilos tácticos como en la realidad digamos que se puede ganar una Champions League jugando como el Chelsea de Di Mateo por ejemplo o como el FC Barcelona en digamos cuando lo llevaba pues de Guardiola por ejemplo es decir unos estilos muy distintos muy contrapuestos pero sin embargo los dos han sido vencedores de la Champions ¿vale? y bueno pues como para gustos colores también se tiene que intentar dejar de perjudicar al que intenta jugar de forma defensiva ¿vale? esto quiere decir que bueno pues va a haber una mejora en cuanto a lo que tiene que ver con las funciones defensivas en cuanto a las instrucciones tácticas defensivas para que esta brecha no lo sea tanto ¿vale? es decir bueno pues que realmente se pueda ganar siendo un equipo defensivo todos recordamos equipos defensivos que han llegado a conquistar títulos ¿vale? y esto bueno pues también tiene mucho mérito ¿vale? así pues podemos intentar jugar defensivo en este F23 consiguiendo buenos resultados ¿vale? ¿qué más cosas podemos hablar? bueno pues que han mejorado las trampas del estilo de presión bueno pues digamos que el estilo de presión no siempre tienes que ir al ataque sino que bueno pues puedes defender y ha habido trampas en este estilo ¿vale? y bueno pues parece ser que se ha mejorado bastante ¿vale? tenemos que hablar también de que ha habido una mejora en cuanto a los porteros los porteros muchas veces lo hemos intentado jugar con ellos con el pie y bueno pues ha salido pues el tiro por la culata como se suele decir es decir bueno pues aunque tengamos un portero que juegue bien con los pies no siempre se traduce en eso y bueno pues muchas veces nos acaba costando goles en contra bueno pues parece ser que ha habido una mejora para que un portero por ejemplo que sea un buen portero cierre pues porque juega bien con los pies pues que eso se note ¿vale? a la hora de jugar y se traduzca también en el modelo 3D ¿vale? tenemos que hablar también del medio campo ha habido una mejora en el medio campo el medio campo digamos que es la sala de máquinas de cualquier equipo y tenemos que decir que si un medio campo juega de forma física el estilo de juego del equipo va a ser físico si el medio campo por el contrario es un estilo creativo donde bueno pues se mueve la pelota de forma rápida bueno pues prácticamente podemos decir que su estilo de juego va a ser un estilo pues de tiki daka de controlar la pelota etcétera etcétera digamos que esta mejora se intenta traducir también en Football Manager ¿vale? y voy a hablaros por supuesto claro que sí de la nueva licencia la nueva licencia de Football Manager me parece que es un punto bastante potente ¿por qué? porque yo espero o al menos así estoy viendo que va a aparecer además del logotipo bueno pues una serie de pantallas que donde le va a dar bastante más punch a lo que puede ser jugar una competición europea jugar en Europa League jugar la Champions jugar la UEFA Super Cup es decir bueno pues todo esto va a tener pues unas imágenes bastante bonitas y donde nos va a meter mucho más de lleno en lo que es jugar esa competición al menos a mí así me lo va a parecer también tengo que deciros bueno pues lo que os he comentado que pues hay competiciones y equipos que ya están licenciados por ejemplo hemos hablado de Manchester City o Juventus de Turín van a estar licenciados los equipos pues van a estar mucho más realistas las equipaciones etcétera etcétera ¿vale? tenemos que hablar también de bueno pues de las camisetas probablemente con las Champions pues tengan a lo mejor logotipo en la manga etcétera etcétera ¿vale? todo esto va a ser bastante más bonito y ahora voy a hablar de una función que también parece ser que es una incorporación y tiene que ver mucho más con lo que es el aficionado ¿vale? digamos que un club no es nada sin los aficionados sin el fenómeno fan ¿vale? y en F23 esto se va a traducir en que bueno pues van a tener una importancia capital en nuestro puesto ¿vale? porque imaginaos que tenemos prácticamente el público echado encima no va a querer que continuemos con nosotros pues puede llegar incluso que nos acaben costando el puesto ¿vale? si el aficionado de a pie digamos si el aficionado que tenemos ahora mismo en la grada no está a nuestro favor sino que está en contra si nos abuchea si los resultados no son los positivos si los fichajes que hemos hecho no son los acertados si las salidas que hemos hecho pues prácticamente nos consideran que somos pues nefactos para el equipo pues esto se puede traducir con que nos acabe costando el puesto ¿vale? y la afición va a ser soberana y va a determinar en gran parte en gran medida que bueno pues nuestro puesto pueda continuar ¿vale? así que bueno pues creo que los aficionados tendrán una voz más alta de lo que ha habido hasta ahora y bueno pues en cuanto a nuestra seguridad laboral pues va a tener mucho que decir ¿vale? así que bueno pues cuidar al aficionado intentar tenerlo contento porque bueno pues todo esto puede costar un despido pues importante ¿vale? así que bueno pues todas las novedades que van saliendo de Football Manager como veis las tenemos todas aquí en el canal en JC Manager cualquier novedad de que vaya saliendo bueno por supuesto lo iré sacando casi casi al minuto como hemos hecho este vídeo y bueno pues espero como bueno pues locamente que aparezca ya F23 lo tendréis aquí en cuanto que se abra la versión beta sabéis que se abrirá sobre el día 25 de octubre la versión beta la versión definitiva del videojuego tendremos alrededor del 8 de noviembre por supuesto en cuanto que se abra la versión beta la versión definitiva del videojuego vais a tener aquí un vídeo en el canal explicándolo todo y si puede ser a ver si puedo hacer algún directo y bueno pues cualquier cosa suscribiros al canal dejadme un like al vídeo y déjame escribiendo en comentarios que te parecen estas novedades ¿te gustan? ¿no te gustan? ¿esperas algo más? espero que sí yo espero más cosillas todavía y por supuesto tendréis aquí todas las novedades en el canal un abrazo all y nos vemos la próxima adiós